Esa es la Venezuela del chavismo. El chavismo llevó a cabo un proceso de degeneración absoluta que es transversal a cada espacio de la sociedad. Y parte de eso también es la gente, es la mujer, es todo. Ellos han construido en su épica del hombre nuevo, del chavista, del hombre ideal, pues una persona que es completamente grotesca de todo punto de vista. Y no me importa que distorsionen las palabras, esto es algo objetivo, no es una apreciación ni siquiera subjetiva mía. Que objetivamente, una persona que se expresa como se expresa ese tipo de chavista, que por cierto, ese no es el pueblo chavista, porque el pueblo chavista, que ya prácticamente no existe, o va, cobra los 30 dólares y luego se cambia la camiseta, el pueblo chavista está completamente hambriado y el pueblo chavista está completamente desesperado de que haya un cambio.